La relación con el cuarteto de Quiroga, si no mal recuerdo, comenzó hace ya bastantes años con motivo del 25 aniversario de la revista Esquerzo. Me acuerdo que nos encargaron, tanto el cuarteto como a mí, estrenar un quinteto para cuarteto de cuerdas y pianos de Joseph Soler. Y bueno, como la famosa frase de la película, fue el principio de una maravillosa amistad. Una relación realmente basada en el respeto artístico, en la amistad y en mi caso particular en la profunda admiración que tengo por estos cuatro músicos de alto nivel, cuatro personas extraordinarias y a la vez cuatro amigos entrañables. Yo creo que con Javier lo que hemos conseguido a lo largo de todos estos años, pero ya desde un principio lo sentimos, es realmente construir un equipo de cámara donde la conversación musical entre el cuarteto y el piano es verdaderamente el protagonista, más que la relación entre piano y el cuarteto de cuerdas, sino la conversación. Es una diferencia aparentemente sutil, pero que es muy potente. Y solo puede ocurrir, yo creo, cuando se genera una sinergia tan deliciosa y divertida y creativa como la que hemos conseguido con un amigo como Javier Pueñones. En particular en la relación que hemos construido, hay algo muy importante que es el repertorio en el que nos hemos fundamentado, además de los grandes quintetos románticos, hemos también indagado en el repertorio que tenemos aquí en España, que ha sido plasmado este trabajo en el disco que hemos hecho juntos. Y creo que eso, como españoles que somos los cinco, creo que es fundamental y al fin y al cabo es casi una obligación que tenemos nosotros de involucrarnos con el repertorio que tenemos aquí. Funciona muy bien esta relación también con el paso del tiempo. Bueno, va madurando él, vamos madurando nosotros y nos vamos juntando en este proceso separado de maduración y cada vez que nos encontramos es como, anda, pues está tomando puesta, está funcionando cada vez mejor. Y mismo tiempo parece que no pasa el tiempo. Te encuentras y igual hace un año que no hemos tocado juntos, pero es como si hubiera sido ayer. Es muy curioso. Como con los buenos amigos, esa sensación que tienes, que te ves después de un tiempo y dices ¿Hace cuánto que no nos vemos? Pero parece que fue ayer. Musicalmente es así. Todo fluye con una naturalidad, con unas ganas, con una alegría de compartir y de hacer música que yo creo que es un regalo. Creo y espero que va a ser un compañero de vida. Yo creo que hemos encontrado un gran amigo musical y personal. Es un grandísimo pianista, eso no cabe ninguna duda. Que además creo que está y continúa creciendo. Yo creo que eso es quizá lo más importante en un artista, esa capacidad para seguir creciendo, descubriendo e investigando en uno mismo. Javier siempre ha sido una persona muy curiosa, por supuesto muy inteligente, que yo creo que nunca va a parar de aprender porque está en su naturaleza. Entonces seguir teniendo una persona así con la que contamos y con su amistad y con su buen hacer y compartirlo con él, pues para nosotros es un lujo y una maravilla. A dónde nos va a llevar no lo sabemos. Lo único que sabemos, o por lo menos lo único que yo sé, es que las semanas que están en el calendario marcadas para trabajar con el Cuarto Quiroga son semanas en las que la ilusión, el entusiasmo, las ganas de seguir descubriendo y las ganas de disfrutar haciendo música con cuatro amigos hacen que sean semanas completamente inolvidables. Entonces me gustaría que en el futuro la relación, por supuesto, siguiese adelante muchísimos más años, hasta siempre, pero que sigamos conservando esa pasión, ese entusiasmo y esas ganas de descubrir junto todos esos secretos que están escondidos debajo de las partituras, debajo de los pentagramas y que sobre todo sigamos disfrutando como cinco amigos de este maravilloso arte que es la música. Gracias. 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 Gracias.